Is worship you, you deserve it All I wanna do is worship you, you deserve it Todo lo que quiero hacer es adorarte a ti Todo lo que quiero hacer es adorarte a ti Todo lo que quiero hacer es adorarte a ti Todo lo que quiero hacer es adorarte a ti Todo lo que quiero hacer es adorarte a ti Tú lo mereces, tú lo mereces Tú lo mereces Cristo Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Cristo Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Cristo Digno eres tú Solo lo que quiero hacer es adorarte a ti Digno eres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!